Una nueva marca se une a nuestras videopruebas. Desde Running.es damos la bienvenida a la española HOMA y el primer modelo que vamos a probar son las Hispalis 803. Se trata de un modelo recién renovado que está dirigido a corredores de peso medio y alto que busquen una gran dosis de amortiguación a un precio realmente contenido. La suela se complementa con la tecnología Stabilis, una pieza de TPU situada en la parte más estrecha que consigue aportar estabilidad cuando nuestra zancada prona levemente, ya sea por nuestro tipo de pisada o por la acumulación de cansancio. La parte superior de la zapatilla está construida con un nylon ligero, flexible y resistente, adaptando la densidad en función de las necesidades de protección de cada zona. Se combina con la tecnología propia HOMA Sportec, un caucho inyectado que evita costuras innecesarias, así como otros materiales rígidos. En la medio suela encontramos dos piezas de filón, un material muy ligero construido de pequeñas gomas de eva. Hay una parte más blanda que asegura la amortiguación y otra de mayor dureza que se encarga de estabilizar en el momento del impacto. En la suela, el sistema Rebound proporciona el rebote necesario para impulsar la carrera. Se trata de un material novedoso con el que se reduce el peso de la suela gracias a la mezcla de varios materiales, combinado con el sistema Durability, para aumentar la vida útil de la zapatilla. En definitiva, HOMA ofrece una zapatilla de máxima amortiguación al mejor precio posible. Un modelo que cumple de sobras con todo lo que promete. Que corredores de peso medio y alto puedan hacer sus entrenamientos diarios protegidos, idealmente a ritmos de 5 minutos el kilómetro o más lentos.